3 2 1 ¡Cállate! Era en inglés Domínguez y le hubiese terminado de salir bien Así inicia la primera competencia en equipos de la tarde Competencia válida por 100 puntos Ryan Yedichelis, modelo Isori Lanzamiento de Frisbee Efectividad por parte del equipo rojo que ya tiene español a su lado Buen lanzamiento por parte... ¡Oye! Bueno, nadie se dio cuenta Lanzamiento por parte del equipo amarillo fallido No logran avanzar todavía ¿Qué pasó, Brian? Ahí está, lanzamiento efectivo Pero la campana suena del lado escarlata Edichelis y Bryan siguen intentando Mientras que Dimas y Monique Ali son los que tienen la oportunidad En el carril escarlata Con el pañuelo, la pareja amarilla Se disponen a volver rápidamente Parece que lo tienen Sí, y... La campanada del empate Con retención Suena en el lado amarillo Mónica Avanzando junto a Dimas Mientras que la oportunidad ahora En el equipo amarillo la tiene Kevin junto a Sol El juez Pablo se acerca y me dice que el próximo que vuelva a patear el Fritbee Le van a meter 5 segundos de retención de manera automática ¿Y por qué no se la metieron de una vez? No lo sé Es que empieza que los competidores inventan esas cosas Ah, que fue accidental No sé, y tampoco vi en qué momento fue que pasó esto No, pero bueno Lo cierto es que ya lo dijo el juez Pablo El próximo que vuelva a patear el Fritbee Va a tener 5 segundos de retención Se empata la competencia Después que el equipo escarlata tenía ventaja Ahora son los amarillos Quienes pasan a tomar la delantera Mónica Ali Uy, muy cerca de apañarlo Pero no Para suerte de ellos Sol todavía está lanzando e intentando Por allá con el señor Kevin Lanza Ahora sí lo hace Kevin Espera Da la campanada a Sol Para que salga la siguiente pareja Conformada por Marlene y el señor Adrián Mónica intentándolo Lanza y falla Lanza y falla Viene pero ya Marlene por acá Siendo efectiva Con el señor Adrián Un lanzamiento limpio Logra hacer la pasada Al igual que el señor Adrián Tiene Lanza Mal tiro por Mónica Lanzando ahora sí Mónica va a correr Y va a dar la campanada Y se empata Pero la ventaja Es bastante amplia Para el equipo amarillo Que ya También va a hacer sonar La campanada de ellos Necesita esto El equipo escarlata Pasada limpia Y efectiva Viene Lanza a Di Kelly Apaña a Brian De muy buena manera Lanza Moya Al estilo de receptor Como si fuera un catcher Ahí está Anota El gran Noel Se despide del campo de batalla La tarde de hoy Cumpliendo con sus labores Dentro del mismo Ahí está Se fue Noel Chao Por la puerta de atrás Avanzando Mientras tanto el equipo amarillo Hace sonar la campanada Por acá Marco Campanada número Cuatro para los amarillos Dos para los escarlata Sol junto a Kevin Tienen la ventaja Ahora van en búsqueda del pañuelo Avanzando de buena manera Han ajustado La dirección De los lanzamientos Y tienen ventaja Todavía el equipo amarillo Mientras que Ross Junto a Moya Están teniendo todas las dificultades Para hacer pasar el frisbee Dentro de la llanta Nuevamente Marlene Y Adrián Lanzamiento efectivo Por parte de la mamacita Le prepara Adrián Lanza y falla Nuevamente El equipo amarillo Intentando Los escarlatas Con grandes dificultades De poco a poco El equipo amarillo Ha logrado irse adelante Tres campanadas De ventaja Ya que tienen cinco Contra dos Que ha logrado el equipo escarlata Tres en este momento Y la oportunidad Ahora es para modelos Junto a Zori Tiene el lanzamiento ¡Uh! Buen lanzamiento Por parte de Adrián Pero Marlene No logró apañar el frisbee Y tiene que seguir intentando El equipo amarillo Para poder llegar a la campanada Y esto Le favorece A el equipo escarlata Que trata De acercarse En esta competencia Viene la campanada Por parte del equipo amarillo Avanzando nuevamente Brian Junto a Eddie Kellis Zori Ya con el pañuelo de su lado Y modelo esperando Un lanzamiento efectivo Todavía No lo logran Pero Continúa El equipo escarlata Tontando acercarse A un equipo amarillo Que ha sido más efectivo En esta competencia Doblándole el marcador A el equipo escarlata Son seis Las campanadas amarillas Contra tres Que tiene en este momento El equipo rojo Y esta semana En Golden Boy La cosa se pone cada vez mejor Porque llega el día más Esperado por todo Panamá La boda Por amor Entre Ferit Y Seiran Pero dos nuevos personajes Le darán un giro A esta historia No te lo pierdas A las ocho Por Telemetro Sigue avanzando El equipo amarillo Con la ventaja Siete a cuatro El marcador Y sigue Kevin junto a Sol Para ampliar la ventaja Lolo Uh, por acá Complicado El lanzamiento Por parte de Sol Pero Dimas Junto a Mónica Logran Ahora sí A avanzar En búsqueda Del siguiente pañuelo Pero el equipo amarillo Los tiene a raya Prácticamente Ya han transcurrido O estamos llegando A los seis minutos De competencia Y el equipo amarillo Suena a su octava campanada Brindándole la oportunidad Nuevamente A Adrián Junto a Marlene Que han sido muy efectivos En esta competencia Lanzamiento Tienen ya el pañuelo Los amarillos Tienen tras que Mónica Y Dimas Siguen intentando Qué complicado Daniel Sí Complicada competencia Y es que el frisbee No es un deporte Que la gente practica Así por así Oh pero Un consejo Un frisbee Vale como 1.99 Usted lo compra Y se va al parque Omar Con sus hijos Y un juego divertido ¡Claro! Para que En televisión nacional Si un día le toca jugar Con el frisbee No le pase lo que le está pasando A los muchachos Un paseíto Al parque Hasta con el perro Puede jugar al frisbee Es verdad Paola y Niki Malísimas En esta prueba En los ensayos ¡Ay Dios mío! Pero bueno Es parte de Calle 7 Tiene que ser Mira Calle 7 tiene esas cosas Tiene que estar preparado Para dar 15 vueltas Sin parar Como también Tiene que estar preparado Para lanzar Un frisbee Aunque no te guste Aunque seas ese tipo De competidor Como Claudia Tapasco Que solamente Quieren correr Bueno, Calle 7 No es así Calle 7 Involucra todo Semifinal de la primera temporada Me tocó Ir a tirar pelotita Con Andrés Con el señor Ricardo González Con Patrick A tirar pelotita Nos tocó también Hacer Jaul Infernal A 10 12 vueltas Eso es Calle 7 Una mezcla De todo Dentro del campo de batalla Y donde hay que saber De todo Viene para acá el modelo Lanza muy bien Sori Se iba a preparar para lanzar Pero entonces ¿Quién iba a apañar? Lanza Sori Falla en su primer intento Kevin y Sol Todavía está algo descompensada Se cae a Sol Viene para acá Lanzando Señoras y señores Ahí sonó La musiquita Que usted conoce Que nos indica Que nos lleva Al último minuto De la competencia Un último minuto De la competencia La cual No hay nada Que hacer Para el equipo Escarlata Porque doblan En el marcador El equipo De la fiebre Y esta ha sido La mejor pareja Del equipo Amarillo El señor Adrián Y Marlén Efectivos En cada una De sus pasadas Se han equivocado Pero ha sido Muy mínimo Los errores Y es que son Los dos competidores Más altos Del campo de batalla También tienen buen alcance Da la campanada Por acá Pero solamente Para cumplir Con la misma Porque terminamos En menos de 15 segundos Y esto Pasará A las estadísticas Que usted en casa apunta Donde usted Apunta Que equipo ha ganado Más la primera competencia Bueno, apúntela Para El equipo Amarillo Se lleva Los primeros 100 Puntos Se lleva Los primeros 100 Puntos